Uno de los objetivos prioritarios en el presupuesto que aprobamos esta misma semana definitivamente para el Ayuntamiento de Cartagena son las actuaciones de recuperación del mar menor, sobre todo en el ámbito de nuestras competencias y en aquellos compromisos que hemos asumido siempre con los vecinos que se exceden de nuestras competencias pero que sin duda vamos a formar parte de la solución y vamos a poner todo en nuestra parte para resolver también todas esas cuestiones derivadas de la retirada de biomasa, de la recepción en su momento de los balnearios para también las tareas de mantenimiento, de la instalación de pasarelas provisionales y sobre todo también de las actuaciones que necesitan los vecinos de la zona del sur del mar menor en un plan de choque de actuaciones prioritarias también en la zona de los urrutias, de los nietos, de Punta Brava, del Carmolí, de Estrella de Mar. Permanentemente hemos estado trabajando con la Junta Vecinal también, con su presidenta, para poder desarrollarlas y ejecutarlas, como digo, rápidamente, porque tenemos presupuesto, tenemos los proyectos, sabemos lo que quieren nuestros vecinos y este año va a ser definitivo. En las actuaciones del mar menor, sobre todo, es importante que trabajemos unidos, en coordinación con los representantes vecinales, en coordinación con el resto de administraciones, que agilicemos todos los trámites, que haya financiación y que de cara al año 2022, al momento de Semana Santa, cuando llegue el verano, insisto, las playas estén en las mejores condiciones posibles. Por eso, también hemos querido contarles a los vecinos que esta misma semana se ha puesto ya en marcha el proyecto de retirada de biomasa de cerca de 200.000 euros, que nos da cobertura para las actuaciones de retirada de biomasa en las playas del sur del mar menor, hasta finales de junio. Paralelamente, estamos tramitando el gran contrato de 3.700.000 euros para tres años de retirada de biomasa y también actuaciones de mantenimiento en todo el borde del litoral. También hemos recibido ya el presupuesto de 300.000 euros por parte de la comunidad autónoma para sacar a licitación, en cuanto aprobemos el presupuesto, esta misma semana, la redacción del proyecto de retirada de fangos y de secos. Por tanto, ese proyecto nos dirá qué actuaciones son prioritarias, en qué puntos del mar menor, con qué técnicas y con qué tramitación medioambiental, y también la intención es ejecutarlo con todas las garantías jurídicas, medioambientales, pero para que empecemos y lo hagamos con toda la seguridad, sin pausa, y pronto los vecinos también puedan ver iniciados esos trabajos. En primer lugar, lo que valoramos es la comunicación, que vengan a contarnos lo que se va a hacer, que vengan, como siempre se suele decir, a dar la cara. Es nuestra administración local, es nuestra administración más cercana y valoramos positivamente que nos lo digan. Y le hemos planteado también aquellas otras actuaciones que son la rotonda que ya se encuentra nuevamente en licitación y la carretera del humedal del Carmolí, que decía el gobierno regional que tenían pensado como vertebrar y hacerla peatonal y demás, donde los vecinos nos negamos que esa actuación se lleve a cabo. Se la hemos hecho llegar también a nuestra alcaldesa con el ánimo de que ella también medie en esta situación con el gobierno regional y defienda los intereses de los vecinos de la zona.